¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, personas de canal de aquí van a estar viendo este video Ahorita aquí nos encontramos en el muy general, pero como pueden observar Aquí se encuentran la gente se realizando el trabajo Y también hay gente de Uranden que se encuentra aquí de este lado Pero se encuentran de aquel lado, allá la gente La gente de aquel lado, allá es donde se encuentra trabajando La gente de Uranden que vino aquí a ayudar de este lado Es donde se encuentra ahorita realizando faena Nada más que yo me tengo que trasladar a otro lugar Al centro tengo una entrevista y no me puedo quedar Nada más que ellos tienen desde las 8 aquí realizando a faena Ahí lo pueden ustedes observar No sé a quién, viene el señor Joaquín de este lado Y hay otros creadores de contenido Dos creadores de contenido Que andan ahí documentando Y ahí se encuentra la gente de Uranden también presente en esta faena Y pues ahorita aquí ya es donde se encuentra Todo esto, la lancha de navegaciones Ahí se puede observar Ya pueden salir las embarcaciones Y estos son los trabajos que vienen realizando las personas que se encuentran El día de hoy aquí en el muelle general Realizando la limpieza de estos trabajos Como lo pueden observar Ahí se encuentran algunas ya personas Ya este, de hecho están en canoas Como lo pueden observar Ahí están haciendo faenas de este lado Para sacar Y ahí, pues ahí se ve Allá la lancha de navegación Que ahí se ve Ahí se ve que ya va saliendo Ya va hacia las islas Pero pues allá es como les menciono Allá está donde está la gente de aquí de Uranden Que está también haciendo faena Ahí ya alcancé a distinguir a algunos Señores que andan ahí Realizando la faena Pero vamos a esperar a ver que Que continúan Igual a lo mejor Ahí van a ver los canales de los otros chavos Donde estuvieron ahí grabando Pero yo tengo que ir a otra actividad Así que no puedo ir Ahí como pueden ver Ahí va el señor Joaquín Que él es el que creo Hice la invitación Allá los de Uranden Por eso los de Uranden Tuvieron que venir aquí a Al muelle general A hacer esta actividad Ya que les solicitó El señor Joaquín ayuda Que vea encontrado Malantial de aquel lado Y pues Allá es donde se encuentran Los de los señores Realizando la faena Ya no nomás se quedaron en Uranden Sino que también Vinieron a acá Al muelle general A realizar trabajos Y pues ahí como pueden observar Es como se ve Ya acá desde Donde está la entrada Y ahí se pueden observar Aquí realizando la faena Y pues ya los de Uranden Ahí en esa parte Ya no se alcanzan a distinguir Pero vean en esta parte Cómo se ve el agua Al menos pues en esta parte Cómo va fluyendo el agua Se lo pueden observar No sé si se alcanza a escuchar Pero pues bien Ahí le pusieron como piedras Para como filtrar el agua Y toda esa parte Ahí viene también Le pusieron como Retención Para que Detenga el agua Joaquín Y pues ahí Si le está corriendo el agua Así que Nosotros vamos a pasar allá A donde les mencionaba Y ahorita nos Ahorita nos vemos O bueno A lo mejor hasta aquí Deje el video Este porque Aquel va a hacer otro video Donde Va a hacer una de las otras actividades Y en el otro canal Así que Suscríbanse en este Y al otro Ahorita nos vemos Gracias por ver el video.